Como te vengo diciendo, les vengo diciendo, para nosotros se ha transformado la mirada sobre Villa Ciudad Parque. Me parece que hemos logrado algo que nos propusimos en el proyecto antes de asumir, que era posicionar a Villa Ciudad Parque como un destino turístico de la provincia de Córdoba y no como un lugar dormitorio de gente que a lo mejor viene a dormir y va a otros lugares. Creo igual que Calamuchita es el destino importante, que hay que trabajar Calamuchita como destino, pero me parece que ya Villa Ciudad Parque la gente viene como un destino final. ¿Qué pasó para que esto pueda ser así? Bueno, una persona puede venir a hospedarse acá, tenemos 2.200 plazas, tenemos el río, tenemos muchas prestaciones que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, cabalgatas, caminatas nocturnas, caminatas de día, bicicleteadas. Bueno, hemos promocionado otros destinos como la ollita de la garganta, que son destinos que parecieran ya como las sierras grandes y están en Ciudad Parque. Y además los servicios, hay una inversión privada importante en términos de gastronomía, de desayunos, de meriendas, de almuerzo, de cena. Me parece que a eso le hemos metido una impronta también con el tema de los eventos, todos los fines de semana eventos, feria de artesanos. Y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con los servicios, como por ejemplo que una persona puede venir acá y hacer un pago de una factura, en un pago fácil de su domicilio real en otro lado. Y el cajero automático creo que ha sido un golazo. En este verano estamos en un promedio de entre 500 y 700 mil pesos por día de retiro de dinero, que antes ese dinero se retiraba en Villa General Belgrano y se gastaba en Villa General Belgrano. Hoy se retira en Ciudad Parque y se gasta en Ciudad Parque. Todo eso, más la impronta que le hemos dado con la identidad de los carteles, la cartelería, creo que nosotros como gestión, particularmente mi presencia en otras provincias, en firmas de convenio, la cuestión mediática, quizás el tema del cannabis, la impronta que le hemos dado a Villa Ciudad Parque, ha generado que este sea ya un destino final del turismo. Este fin de semana se viene un gran evento también. Por suerte este fin de semana viene Roxana, Roxana Carabajal, que ha venido estando en Cosquín y la rompió. Y va a ser gratuito en la plaza, en la Feria de Artesanos, rememorando de alguna manera lo que fue aquel encuentro de artesanos que fue maravilloso con esa banda de Córdoba. Y la verdad que después de lo de Non Palidece, que venga Roxana, que sea en un espacio público, genera, como te decía recién, la posibilidad de tener eventos que hacen que la gente se quede en el lugar. Cene en Villa Ciudad Parque, se quede a ver a Roxana, haga un paseo por la Feria de Artesanos, tenga la posibilidad de venir a retirar dinero al cajero automático, y bueno, y eso hace que la gente ya se quede en el lugar, en Villa Ciudad Parque. ¿Qué nivel aproximado de ocupación en enero y cómo arrancó febrero? Un 75%, 80% en enero, la primera semana arrancó más o menos, después se puso bien en enero. En febrero arrancó más o menos bien, tendremos los datos, obviamente, a medida que vaya pasando. Creo que estuvo bien, fue obviamente que es mayor a la de enero del año pasado, es mayor, en Ciudad Parque es mayor. Sé que en otros lugares de Calamuchita ha sido menor, pero porque a lo mejor no se ha dado el proceso de transformación que ha tenido Ciudad Parque y de explosión, entonces acá ha sido mayor a enero del año pasado. Y la verdad que también los eventos que hemos tenido este año, y que tener todos los fines de semana actividades, más como te decía, la gastronomía y la inversión privada que hay en el lugar, me parece que ha sido bueno. Acompaña también las obras, digamos, para poder llevar adelante una transformación tanto en el turismo como en la misma ciudad. Mirá, totalmente, me parece que la infraestructura que le hemos puesto a Villa Ciudad Parque en obra ha generado también otro nivel de... La infraestructura y también, a ver, por ejemplo, a veces hay cosas que uno naturaliza, ¿no? Por ejemplo, los canteros y lo floreado que está Villa Ciudad Parque, antes no había espacios verdes en Ciudad Parque, qué sé yo, las esquinas de las rotondas, los canteros del centro, todo puesto con flora nativa del lugar, que tiene flor también. Y me parece que también la plaza del bosque ha generado toda una repercusión fuerte. Tener un playón deportivo, donde por ahí los chicos que vienen de verano pueden hacer también deporte ahí, un paseo en el lugar, la infraestructura que tiene esa plaza es muy buena. Y obviamente el tema del agua como servicio básico también. No hemos tenido desabastecimiento de agua este año. Eso también ha repercutido de forma positiva en las cabañas y en el turismo también. Y hemos marcado muy bien las entradas en la ruta para marcar el égido de Villa Ciudad Parque y poder dimensionar la cantidad de barrios que tenemos. Si las sequías no hubo inconvenientes con el agua, ¿tiene que ver con algunas obras que se han realizado? Mirá, para mí ha sido, como jefe comunal, el mayor logro, digamos, ¿no? Porque más allá de que se haya roto una bomba y entonces hemos tenido que cortar momentáneamente para arreglar la bomba o a veces el consumo le haya ganado y salga poca presión, no hemos tenido desabastecimiento de agua. No hemos tenido cortes de agua. No hemos tenido emergencia hídrica y hemos hecho conexiones de agua en verano que nunca se hicieron. Esto en un marco donde Villa Ciudad Parque siempre ha tenido problemas de agua y donde ha habido una sequía histórica en la provincia de Córdoba y cortes planificados en muchos municipios y comunas de Calamuchita y obviamente de la zona de Sierras Chiquicas y Punilla donde siempre ha habido un histórico problema del agua. Esto para mí es el logro mayor, sinceramente, porque fue una de las propuestas. A ver, hemos hecho una toma subalvia con más de 70.000 litros hora, hemos hecho casi 7 perforaciones, más la toma subalvia 8, en distintas partes del barrio, estamos construyendo una cisterna nueva de 300.000 litros, ya tenemos la cisterna nueva de allá. Estamos, a ver, hemos hecho más de 200 conexiones nuevas. Creo que son 250 aproximadamente nuevas. Si uno calcula el consumo aumentado, que ese es otro dato también, no solamente que no hemos tenido desabastecimiento de agua, sino que ha aumentado el consumo también de agua, no solamente el consumo en momentos no turísticos, sino también en el momento turístico. Así que la verdad estamos contentos, muy felices de eso.